Soy la piña del cubo, pájaro de manila, con el huevo en mi vacío, y otros bajaron los días, ojos de que vieron ir, por aquel camino llano, por donde vengan venir, por la licencia en la mano, y la boca cantan, cantan, y la novia todo lo da, y el vio le dice, le dice, que tiene un paloma, paloma, yo no tengo nada, nada, ni nada me duele, solemos, tengo, tengo, la noche que viene, viene. ¡Cantan, cantan, 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 y la novia todo lo da, y el vio le dice, le dice, que tiene un paloma, y el vio le dice, que tiene un paloma, y la novia todo lo da, cuando te verán venir. ¡Cantan, cantan, 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 y la novia todo lo da, y el vio le dice, le dice, que tiene un paloma, paloma, yo no tengo nada, nada, ni nada me duele, solemos, tengo, 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 la noche que viene, viene. ¡Adiós contigo del lujo! ¡Dame la liga y la frase! ¡Cantan, cantan, 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 cantan! ¡Cantan, cantan, cantan, y la novia todo lo da, y el vio le dice, le dice, que tiene un paloma, paloma, yo no tengo nada, nada, ni nada me duele, solemos, tengo, la noche que viene, viene. ¡Cantan, cantan!